Te quiero preguntar algo que siempre me ha generado mucha duda. ¿Por qué te pintas las cejas de negro? Es que no, así me salen, no sé por qué. Sabes que tengo canas en todos lados, en la espalda, en los... O sea, en todos lados, pero las cejas no, no sé por qué. ¡Ay, por favor! ¿De veras? Just for Men, es como el mismo tono que la barba de Iniesta, güey. ¿Qué quieres que te diga, güey? Ni modo. Pero bueno, si usted creía que ya había muchas celebridades del Canal de las Estrellas en el Congreso, es porque no ha visto la situación en Zacatecas. Los diputados de aquel estado tendrían que haber votado o tendrían, perdón, que haber votado para elegir a los titulares de varios organismos locales. Sin embargo, para evitar los nombramientos, vean a los personajes por los cuales votaron. Escuche. Uno para Claudia Naya. Uno para Pedro Infante. ¿Qué? Dos para Bernie. Muy bien. Uno para Vicente Fernández. Uno para Homero Simpson. Uno para Broso. Ah, muy bien. Dos en blanco. Uno para Francisco Villa. Uno para el tío Gamboín. Eso. Muy bien. Uno para Juan Sin Miedo y uno para la Chimol Trufi. O sea, así de en serio se toman su trabajo estos personas. Oye, pero Pedro Infante ya está muerto, ¿no? ¿Y eso qué? El PRD también y de todos modos le cae uno que otro voto de repente. O sea, no importa. Al PRD. No importa. Es verdad, si en las elecciones de nuestro país votan los muertos, ¿por qué no pueden ser votados también? A ver, pero explícame, Juan Sin Miedo y Homero Simpson no están muertos, nada más no existen, son personajes ficticios. ¿Qué es eso? No entiendo. Yo tampoco. Pero lo más curioso es que en Nuevo León también el tío Gamboín va encima en las encuestas de Clara Luz, la de Morena. ¿El tío Gamboín encima de Clara Luz? El tío Gamborimbo. ¿Qué cosa? No, no, no. No, no, no. El problema. Gamborimbo. Como es que Gamborimbo nunca se llamó así. Y el otro era Platillotes, no Nalgototas. Bueno, el problema es que lo que empieza como broma luego se vuelve realidad. O sea, así empezó Cuauhtémoc Blanco. Piénselo, piénselo. Pero Cuauhtémoc Blanco ni está muerto, ni es un ser imaginario. No, pero es gobernador, güey. Y además sí parece caricatura, la neta. Un poquito, tantito. Pero tengo una pregunta. ¿Sí votaron por Vicente Fernández o él metió mano? Ahora, seguro la chimoltrufia tiene nexos con Morena. ¿Por qué? Porque así como dice una cosa, dice otra. Y ya ven que le suena, ¿no? Que dice una cosa y luego la cambia. Por lo menos en esta ocasión nadie votó por el verga larga. O sea, ¿otra vez metiendo el verga larga en el programa? Así me decías anoche, ¿verdad? No, en el programa. Pero bueno.